¡Bienvenidos a Sexte FCB Ismael! El canal 100% culé de noticias y fichajes del Barça. ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que Bernardo Silva es uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad. Fue clave en el triplete logrado por el Manchester City de esta temporada. Y el verdadero verdugo de Real Madrid en las semifinales de la Champions League cuajando un partidazo en la vuelta y liquidando al club blanco con dos golazos. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que en la reunión de Jorge Méndez, representante de Bernardo Silva con San Laporta, aparte de tratarse temas como la salida de Ansu Fati o la renovación de Valde, se va a cerrar el fichaje de Bernardo por el Barcelona. La misma fuente asegura que después de no poder fichar a Messi, ya Laporta quiere dar un golpe sobre la mesa cerrando el fichaje del crack portugués por el Barça para las siguientes cuatro temporadas. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.